Un saludo cordial a todas las personas que nos están siguiendo por este medio, nuestro agradecimiento por este espacio y nuestras felicitaciones al equipo organizador de este Congreso Internacional. Mi nombre es Bernadette Caero Bustillos, de Bolivia, de la Facultad de Teología San Pablo, quien les estará acompañando en la presentación del libro que es fruto del primer Congreso Internacional Bíblico. Esta presentación tendrá dos partes. La primera parte estará a cargo de tres colegas que nos estarán acompañando en esta oportunidad, a quienes voy a presentarles, quienes nos estarán dando los antecedentes del libro. La segunda parte estará a cargo de la presentación del libro como tal. Aprovecho y saludo y agradezco al profesor Ulrich Berges por haber aceptado esta invitación para acompañarnos en esta oportunidad. Agradezco también a mi colega Aida Pilarsky, Jorge Blunda, Eleuterio Ruiz, quienes han aceptado también ser parte de este panel. Paso para presentarles a las primeras personas que van a ser parte de la primera etapa. La presentación de la revista bíblica la estará realizando el profesor Jorge Blunda Gruber, quien estudió filosofía y teología en Tucumán, Argentina, y ciencias bíblicas en Roma, Jerusalén. Es doctor en ciencias bíblicas por el Instituto Bíblico de Roma. Tema, la proclamación de Adonai, Rey y la constitución de la comunidad posexílica. Se desempeña como docente en el Seminario Mayor de Tucumán, Argentina, la Universidad Pontificia de Salamanca, la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, y la Pontificia Universidad Católica Argentina en Buenos Aires. También es miembro de la Asociación Bíblica Española, de la Asociación Bíblica Argentina, y de la Red Iberoamericana de Investigación sobre el Próximo Oriente Antiguo. Perito de la Comisión de Fe y Cultura, de la Conferencia Episcopal Argentina, y del Equipo de Reflexión Teológica y Pastoral del CELAM. Miembro del Comité Asesor de Estudios Bíblicos, Madrid, y de la Asociación Bíblica Española. Director de Revista Bíblica y coeditor de la colección Suplementos a la Revista Bíblica. La presentación sobre la edición del libro estará a cargo del profesor Eleuterio Ramón Ruiz, quien es doctor en Ciencias Bíblicas, por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, con el tema Los Pobres Tomarán Posesión de la Tierra, el Salmo 37, y su orientación escatológica. Es profesor del Antiguo Testamento en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires. Es miembro de la Asociación Bíblica Argentina y de la Society of Biblical Literature de Estados Unidos. Forma parte del equipo de redacción de la Revista Bíblica y del Consejo Asesor de Salmaticensis, y es coeditor de la colección Suplementos a la Revista Bíblica. La reseña sobre el primer congreso bíblico estará a cargo de la profesora Aida Calderón-Pilarsky. Quien es catedrática en Antiguo Testamento y jefa del Departamento de Teología en St. Anselm College. Su investigación y publicaciones se enfocan en la intersección de la cultura y el género en la interpretación bíblica. Ella forma parte del Comité Directivo de Iniciativa Teológica Hispana y del Comité para las Minorías Raciales y Étnicas subrepresentadas en la profesión de la Asociación Society of Biblical Literature. La doctora Pilarsky forma parte del directorio editorial del Wisdom Commentary Series y también es parte de otros directorios de revistas académicas. Entre sus más recientes publicaciones están Lamentations e Hijas de la Sabiduría, el liderazgo de las mujeres en la Iglesia Mundial. Bienvenida y bienvenidos, estimados colegas. Comenzamos con la participación del profesor Jorge Blunda. Buenas tardes a todos y todas. Si me permito presentar una, compartir la pantalla si es posible para hacer un poco más ágil la presentación. ¿Se ve allí? Todavía no la vemos. Vamos a ver, ahí. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Bueno, simplemente entonces un pantallazo del panorama del origen y de la historia de la revista bíblica, que es la que está en la base de esta iniciativa que se tomó ya en el 2016 y que se concretó en el 2019 con la celebración del primer Congreso Internacional de Estudios Bíblicos en Buenos Aires para la celebración de sus 80 años. Entonces, presento a la octogenaria señora en sociedad aquí entonces. Revista Bíblica fue fundada en 1939 por Johannes Straubinger, un clérigo alemán, teólogo alemán, nacido en Eisenhausen en 1883 y fallecido en Stuttgart en el año 56. Este sacerdote de la diócesis de Rottenburg, estudió lenguas orientales y religiones comparadas en Tübingen y ciencias bíblicas en Roma, uno de los primeros alumnos del Instituto Bíblico. Se inició en la investigación de la tecnología arqueológica de Palestina durante su estancia en Jerusalén en 1914 y después de haber sido capellán de las tropas en Turquía, donde fue testigo del genocidio armenio, volvió a su Alemania natal y se convirtió en el gran organizador de cáritas de su diócesis para salir al encuentro de las personas afectadas por las distintas situaciones de marginalidad de aquella época. Fue uno de los padres fundadores de la Católices Bibelberg, la obra bíblica católica, primero se llamaba Bibel de Begung, pero después los oficiales del nacionalsocialismo le obligaron a esta institución a cambiar de nombre, lo de Begung, se ve que les molestaba y entonces se convirtió en la Católices Bibelberg. Por su abierto enfrentamiento con el nacionalsocialismo tuvo que escapar de su país, se encontró su nuevo hogar en un rincón de la lejana Argentina, en la provincia norteña de Jujuy, San Pedro de Jujuy. No tardó allí en comenzar a tomar iniciativas para propagar entre la gente las riquezas de la Sagrada Escritura y un año después de su llegada fundó ya la revista bíblica, junto con su colega y amigo el padre Clemens Skop, que le ayudaba desde el Monte Carmelo en Palestina. Ya desde el comienzo la revista bíblica era internacional, nacida en Argentina, pero con dos colegas y amigos en distintos puntos del planeta. Los caminos que fueron abiertos por la revista son interesantes, porque al poco tiempo ya contaba con suscriptores y autores en casi todos los países de América Latina. Ponía al alcance del gran público los primeros resultados de la incipiente ciencia bíblica moderna. Después, sobre todo después de la promulgación de Divino Aflante Espíritu, que hizo soplar vientos nuevos en la exégesis en el ámbito católico, Straubinger comenzó a trabajar ya con los textos originales, en vez de la primera traducción que circulaba aquí, que era la de Félix Torres Amat, hecha en base a la Vulgata, comenzó a traducir desde las lenguas originales, la Sagrada Escritura, la tarea que concluyó en 1951 con la publicación de lo que se llamó la Biblia platense, porque ya estaba mudado a la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Esta es la primera traducción completa de los textos originales al castellano hecha en América. Él manifestaba en ese momento su gran alegría por ver que en su época había una fecundísima restauración de los estudios bíblicos que le parecía a él como una primavera floreciente a la que había de seguir una rica cosecha de frutos espirituales. Con esta intuición comentaba él en ese momento la aparición de esta Biblia. A lo largo de los distintos años se fueron sucediendo diversos directores de la revista, sobre todo a partir de que Straubinger volviese a Alemania, donde fue por diversos motivos, y entre otras cosas por temas de salud, y desgraciadamente falleció allí en 1956. Sucedieron diversos directores que ocuparon esta función, hasta el día de hoy presente un servidor. La línea editorial de la revista fue afinando poco a poco, desde el comienzo quería difundir, hacer una alta divulgación, digamos, pero poco a poco fue dando mayor cabida a los estudios exegéticos. Después, en los años 60, finales de los 60, 70, las cuestiones en torno a la Biblia, debatidas en el Concilio Vaticano II. Luego las lecturas teológicas de los textos más estrechamente vinculadas con los problemas sociales, sobre todo en el desarrollo de las teologías de la liberación a partir de los años 70. Fue un espacio interesante de encuentro y de intercambio ecuménico, y dio lugar después, dio cabida a investigaciones de tipo filológico, literario, exegético, histórico, hermenéutico y teológico, buscando siempre garantizar la calidad científica de sus publicaciones por la evaluación por pares ciegos y por la inclusión progresiva en diversos índices académicos. La necesidad de la adecuación a los estándares científicos internacionales fue haciendo justamente que hubiera una mayor internacionalización de los consejos editor y asesor de la revista, con una intención de hacer más conocida y valorada en el mundo la aportación eclesial y la aportación académica que América Latina puede ofrecer. Eso se intentó también favorecer mediante la transformación de la presentación formal de la revista, adecuando a los estándares científicos internacionales, sobre todo en lo que hacía a su diseño, al soporte de su publicación, empezó a publicarse no solo en papel, sino también de manera digital y a catalogarla en los distintos índices internacionales. Esta mayor presencia en la internet también llevó a la decisión de publicarla mediante el llamado Open Journal System, como hasta ahora se hace. Pero la revista tiene la intención de convertirse en una comunidad académica, no simplemente en una publicación escrita, sino también en una comunidad académica, favoreciendo el encuentro, los seminarios, los congresos, las semanas bíblicas, etc. Ya se puso en marcha en esta misma línea esta iniciativa de los coloquios de la revista bíblica que comenzó el año pasado, en la que un autor de un artículo resume las líneas principales de su trabajo, un reactor le expone sus preguntas y cuestionamientos, saca las consecuencias del estudio y un tercer colega modera la sesión presentando las preguntas al público. Las tres primeras fueron la de Esther Miquel Pericaz, la de Luca Matzinghi y la de Manuel Foh. Una española, un italiano y un argentino. En el Congreso del 2019, agradeciendo un poco al mandato de los participantes en ese Congreso, también se intenta recoger este desafío a partir de la experiencia vivida de encuentro con los colegas de toda la América Latina y del interés que este encuentro suscitó por este tipo de intercambio, surgió la idea de construir una organización que garantice una cierta continuidad. Primero se pensó en una asociación, pero claro, una asociación bíblica a escala continental parecía demasiado ambiciosa. Una federación tampoco se puede hacer porque no hay asociaciones en todos los países. Entonces se pensó en la mínima estructura de una red, la red latina de biblistas de las Américas, para la cual simplemente hemos empezado tomando la iniciativa de incluir en la misma web de la revista un lugar para ir compartiendo los bienes en este sentido. La idea es seguir más o menos la línea de la IOSOT, de la International Organization for the Studies of the Old Testament, para que esta red se encargue de organizar congresos de estudio cada tres años posiblemente, publicar el material producido en el Congreso, favorecer la publicación de trabajos de investigación en la revista, promover el conocimiento y el intercambio de docentes y de recursos, y organizar, por ejemplo, cursos en línea, publicar algunos manuales de introducción, promover, en fin, la relación con otras instituciones análogas y centros de estudio superior. Esa idea entonces queda plasmada en esta fórmula que se le ha dado, promover y fortalecer el trabajo conjunto de la investigación bíblica con énfasis en los temas y realidades de América Latina y del Caribe, a través de congresos, publicaciones, proyectos de investigaciones y colaboraciones. Simplemente de manera sintética, final, así queda como delineada el ideal que persigue la revista de prestar su servicio a este ámbito académico de los exégetas en la América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Pasamos con Eleuterio. Buenas tardes. Una de las dificultades mayores a la hora de armar el Congreso, el primer Congreso de Estudios Bíblicos, fue la apuesta que mencionaba también Jorge recién de hacer del evento un momento de encuentro de biblistas latinos, latinas de toda América, y esto en épocas de presencialidad plena, que era mucho más complejo que ahora. El problema no estaba solo en el precio de los pasajes, sino mucho antes, en el trabajo, por detectar posibles expositores, expositoras. Además, se intentó abrir lo más posible la temática para que fuera representativo del trabajo que se está haciendo, de hecho, en los distintos países. En cuanto al libro, se incluyeron aquí las ponencias principales que se hicieron en plenario, algunas de un solo expositor o expositora y otras en panel. Para la edición del material tuvimos que revisar y, en algunos casos, redactar por completo las ponencias, porque algunos expositores no tenían un texto terminado, incluso expusieron sin texto. Tengase en cuenta que la mayoría de los que participamos en la organización del Congreso éramos primerizos en estas cosas y fuimos aprendiendo sobre la marcha muchas de las cosas. Otro desafío fue la corrección de los textos, ya que las exposiciones eran muchísimas y algunas muy extensas. Conté para esto con la colaboración de varios y varias colegas. En ese sentido, se puede decir que la edición también fue en equipo, por más que figure mi nombre allí. El material del libro fuimos organizándolo siguiendo los días del Congreso. Seguramente se explicará después. El Congreso parte de una visión histórica, centrada en las y los pioneros de la exégesis en nuestra región, para luego revisar los ejes de textos, temas y métodos que fueron trabajados de manera especial en los 80 años que conmemorábamos. Yo quisiera recomendar en particular la presentación del libro, que está escrita por Jorge Blunda, que habló recién. Creo que permite entender bien tanto el espíritu como el desarrollo del Congreso y por lo tanto también del libro. Además de las ponencias principales que se recogen en el libro, hubo durante aquellos días una enorme cantidad de presentaciones que se hicieron en grupos más pequeños. Muchas de estas fueron publicadas en forma de artículos, algunas en revista bíblica y otras en otros espacios. En ese sentido, el Congreso contribuyó a visibilizar la producción regional de estudios exegéticos. Algunas situaciones personales que debía afrontar durante estos años también tuvieron efecto de demora en la producción del trabajo. Si bien los textos los solicitamos inmediatamente, en algunos casos, como pasa siempre, cualquiera que haya trabajado en la edición de un libro así, sabe que hay que volver a insistir y de mi parte faltó un poco esa insistencia y entonces se fue retrasando todo. Pero no es nada malo el hecho de que la presentación en Sociedad del Libro se dé en el marco de este segundo Congreso y así se nota la continuidad en el trabajo. Y queda por decir que, como toda obra colaborativa, el libro tiene, sin duda, mucha variedad de estilos, de lenguajes, de propuestas, y eso hace que no resulta un volumen muy homogéneo ni perfectamente terminado. Es más bien el reflejo de un trabajo que se viene realizando y que con alegría vemos que sigue floreciendo en experiencias como este Congreso que estamos terminando hoy. Solamente termino diciendo que espero y esperamos que este libro resulte provechoso para tener un panorama de los caminos que se están recorriendo nuestras tierras y de los desafíos que se viven y que nos reclaman nuevos compromisos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eleuterio. Pasamos, por favor, a Aida. Buenas tardes o buenas noches para algunos. Es un honor de estar aquí con mis colegas, la doctora Bernadette Caero y los doctores Eleuterio Ruiz, Jorge Blunda y Ulrich Berges. Y, por supuesto, con todos y todas ustedes en la audiencia virtual. Yo preparé también un PowerPoint que quiero compartir para ayudar a presentar la reseña. ¿Me avisan si se ve? ¿Se ve? Se ve, se ve. Muy bien. Entonces, mi tarea es ofrecer una breve reseña del primer congreso de estudios bíblicos que se realizó en la ciudad de Buenos Aires del 16 al 19 de julio del 2019. Este primer congreso fue organizado conjuntamente con la dirección de la revista bíblica, la Asociación Bíblica Argentina, la Asociación Brasileira de Pesquisa Bíblica, la Asociación de Biblistas Mexicanos, la Asociación Bíblica Chilena y colegas de distintos países latinoamericanos y de los Estados Unidos. Entre los mayores patrocinadores del primer congreso estuvo de Catholic Biblical Association, los que han apoyado también para la realización de este segundo congreso. Ahora algunos detalles del primer congreso. Este se realizó en dos espacios en Buenos Aires. El primer día estuvimos en el campus de la Universidad Católica Argentina en Puerto Maderos y para el resto del congreso nos trasladamos al campus de Villa de Voto. Ambos hermosos lugares. El congreso fue presencial. Tuvimos 428 inscripciones procedentes de 23 países. Tuvieron 22 ponencias mayores, 30 seminarios, incluyendo más de 60 comunicaciones. La iniciativa de este primer congreso surgió de la Asociación Bíblica Argentina, quienes querían ver la forma de celebrar los 80 años de la revista bíblica. Pero el doctor Blunda ya nos habló de esto. A esta iniciativa le siguió entonces la formación de un comité internacional para la planificación del congreso. El clima del congreso fue exégesis en América Latina 80 años después. Y esto en conexión a la revista bíblica. El congreso se estructuró en base a tres ejes, personas, temas y métodos. Los objetivos que se articularon no solo para este congreso, pero para los futuros congresos fueron los siguientes. Primero, que los biblistas latinoamericanos se vinculen en una red. Segundo, que recuperen y prolonguen la tradición bíblica de América Latina en la recepción creativa. Tercero, que hagan visible esta aportación a la iglesia y a la academia en general. Y, finalmente, que reconozcan la contribución de la revista bíblica y la adopten como espacio de intercambio científico, comunicación y trabajo en común. Y ahora, de forma general, menciono algunos detalles acerca de los ejes del primer congreso. El primer día fue dedicado al eje de personas y las ponencias incluyeron una historia de la revista bíblica y dos paneles que se enfocaron en los pioneros y pioneras de la exégesis en Brasil, Argentina, en los países andinos y en Centro y Norte América. El segundo día se dedicó al eje de temas. Aquí nos enfocamos en temas y textos preferidos y descuidados en la producción exegética latinoamericana. El segundo día incluyó conferencias con temas como, por ejemplo, el éxodo, compartir para eliminar la desigualdad, hermenéutica latinoamericana de los evangelios y seminarios y minicursos. Y aquí menciono algunos títulos. La Biblia y la teología india, la Biblia y la problemática migratoria actual, la opción por los pobres, las dimensiones socio-ecclesiales de la fe bíblica, el cristianismo primitivo como cultura popular del mundo mediterráneo y ética, ley y política en el Deuteronomio, entre otros. El tercer día fue dedicado al eje de métodos. Este se enfocó en los métodos y acercamientos cultivados en América Latina. Aquí comparto algunos ejemplos. Entre las conferencias generales se habló de la lectura popular de la Biblia y de la hermenéutica bíblica latinoamericana. Y los seminarios y minicursos incluyeron, por ejemplo, títulos como el método histórico crítico y la lectura latinoamericana de la Biblia, lingüística pragmática en la hermenéutica latinoamericana, la cultura de la violencia en el Antiguo Testamento, antropología cultural, escritura, violencia y género y la descolonización de la Biblia en las hermenéuticas poscoloniales y latinoamericanas. Aquí no estaba segura si mi colega, el doctor Blunda, iba a mencionar la red, que fue uno de los objetivos, pero esta es una nota que añade esperanza, el haber formado, todavía falta cristalizarse, pero ya están los comienzos de la formación de una red de biblistas. Y la otra parte también que debe mencionarse es que estaba como esperanza todavía el que hubiera futuros congresos y ahora estamos culminando el segundo. Uno de los objetivos iniciales fue formar esta red y esto es definitivamente un gran logro. El doctor Blunda lo mencionó, ahí tienen el enlace que está conectado a la revista bíblica. Finalmente, solamente quiero darles gracias por su atención y termino con una foto histórica del Comité de la Planificación del Primer Congreso. Gracias. Muchísimas gracias, Aida. Jorge y Eleuterio por esta primera parte. Pasamos ahora a la segunda parte de la presentación del libro en la que voy a dar lectura a presentar al profesor doctor Ulrich Bergues. La formación académica del profesor Ulrich Bergues es la siguiente. Estudios en filosofía y teología católica en la Universidad de Salzburgo, Austria. Maestría en teología católica en la Universidad Pontificia Gregoriana, Roma. Estudios de licenciatura, estudios bíblicos en el Pontificio Instituto Bíblico en Roma, summa cum laude. Estudios de doctorado en Ecole Bibliquia de Jerusalén, summa cum laude. El tema Die Ferwerf von Sauls, el rechazo de Saul. Estudio de habilitación, teología católica en la Universidad de Münster. El tema El libro de Isaías, su composición y forma final. Su camino profesional. Es miembro de los misioneros del Sagrado Corazón, es sacerdote, ha sido profesor de teología y exégesis del Antiguo Testamento en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, Perú. Ha sido director del Centro de Investigaciones Teológicas, presidente del Arbeitskreises zur Forschung der Kultur und Religion des Antike in Forderen Orients en Münster. Ha sido profesor de exégesis del Antiguo Testamento en la Universidad de Nimega, Países Bajos. Director de investigación en la misma universidad. Ha sido profesor de exégesis del Antiguo Testamento e historia de religión en la Universidad de Münster, siendo sucesor de Erich Sengar. Es miembro del Centro de Historia y Cultura del Mediterráneo Oriental de la Universidad de Münster. Desde noviembre del 2007, es miembro de la Junta del Cluster de Excelencia Religión y Política en la época moderna y premoderna y jefe del proyecto que tiene el tema Göttliche Gewalt in der Bibliische in der Hebräische Bibel. El 2009 ha sido nombrado profesor de exégesis del Antiguo Testamento en la Universidad de Bonn, sucesor de Frank Lothar Hossfeld. Ha sido portavoz de la Sociedad del Antiguo Testamento de los Académicos Católicos de Habla Alemán. Desde mayo del 2012, es miembro titular de la Academia de Ciencias y Humanidades de Renania del Norte Vesfalia en Düsseldorf. Ha sido miembro de la Comisión de Doctrina y Fe de la Conferencia Episcopal Alemana. Ha sido decano de la Facultad Católica de Teología de la Universidad de Bonn. Desde el 2020, es miembro del Grupo de Excelencia Centro de Bonn para Estudios sobre la Dependencia y la Esclavitud. Comités Editoriales Ha sido parte del Comité Editorial de la Revista Teológica Limense. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista de Teología en Limega. Miembro del Consejo Editorial de Biblical Tools and Studies. Coeditor de Bonnabibli en Baitregue. Coeditor de Gerdas Bibliche Comentar zum Alten Testament y es Coeditor des Alten Testament un Moderne en Alemania. Bienvenido Profesor Ulrich Berges quien nos está acompañando desde el otro lado del desde el otro lado de este de este hermoso continente. Muy bienvenido le escuchamos. Muchas gracias por las por las palabras de introducción. Tengo aquí siete páginas siete páginas a tres minutos dan más o menos veinte veintidós minutos. Entonces no tengo ninguna visualización. Deben escucharme y Jorge Blunda me ha pedido de hacer después una bueno por escrito y lo pueden leer probablemente en la revista bíblica en el en los meses que van a seguir. Bueno ochenta años de exégesis en América Latina en este libro importante que vamos de que vamos a hablar ahora. Las siguientes observaciones mías no quieren ser una reseña científica de un libro importante sino más bien quieren sólo resumir las propias experiencias de lectura. Son mis impresiones ya quizás quizás son demasiado negativos o críticos no sé pero son mis impresiones ya entonces espero que después de esta lectura o esta ponencia espero que nuestra amistad siga y que ninguna la va a romper. Las primeras páginas presentan la vida y obra de Mons. Straubing y Jorge Blunda lo ha repetido y el señor que huyó del nacionalsocialismo llegó a Argentina y fundó el movimiento bíblico y la revista bíblica en 39. Siempre son los individuos y hasta el día de hoy escuchando a vos o a ustedes son siempre personas individuales que promueven una cosa ya es siempre personas individuales que promueven la causa de la excesis bíblica en la teología en la sociedad y en la iglesia. A mi parecer el impacto de Straubing es más bien en la práctica eclesiástica y quizás menos en una teología modernizadora. Para Straubing un hombre de su tiempo la teología bíblica estaba dirigida primeramente a los sacerdotes como transmisores de las verdades bíblicas y esto ciertamente hoy día no es el caso y no puede ser. Entonces el movimiento laico y no solamente como receptores de un mensaje sacerdotal sino como miembros activos del descubrimiento del sentido bíblico esto es algo nuevo importante y entonces el congreso de ustedes es el fruto de este nuevo camino de generalizar de abrir los the players los actores del descubrimiento del sentido bíblico pero en mi opinión y esto va a ser más bien un retornello ahora en mi imponencia el problema es mucho más profundo ¿qué papel puede desempeñar la exégesis científica con sus siempre nuevos resultados para la teología y la práctica eclesiástica para mí es una gran pregunta ¿los creyentes realmente quieren saber que el Dios de Israel era originalmente una deidad palestina del sur? ¿o que los libros de Moisés son un conglomerado de escribas del séptimo al quinto siglo antes de Cristo? entonces estas verdades exegéticas ¿a qué sirven en una teología europea? africana latinoamericana ¿a qué sirve eso? y me pongo la pregunta siempre más ahora tengo 63 años me faltan 2-3 años hasta la jubilación y y esto es la pregunta siempre más aguda la brecha ¿ya? la brecha entre la necesidad pastoral y la exegesis científica a pesar de los movimientos bíblicos del siglo pasado y a pesar de todas las declaraciones vaticanas a mi parecer no se ha reducido esta brecha sino que se ha ampliado todavía más es mi opinión personal tal vez no sea casualidad que el más famoso exégeta argentino José Severino croato no pudiera continuar su gran carrera en las filas de la iglesia católica por razones ideológicas y eclesiásticas la mención apreciativa en el presente libro en la página 73 a 75 está completamente justificada y muestra el enorme impacto de esta personalidad para contribuir a la promoción del exégesis y teología bíblica en América Latina un aporte en el libro que me ha me ha hecho a pensar mucho y que es que ciertamente estimula la discusión es la de Leif Vague ciencia bíblica andina repaso histórico muy personalizado en las páginas 121 a 150 para él la biblia cristiana fue originalmente una parte de la conquista injusta y los propagadores del mensaje bíblico eran todos criminales con un rastro de tradición hasta nuestros días y cito una una frase que es muy dura muy fuerte pero es su opinión y ciertamente tiene también una algo de verdad pero quizás es un poco demasiado radical cito pues los primeros pioneros de la exégesis en los países andinos fueron más que nada unos asesinos y ladrones una tradición hermenéutica que todavía no se ha dejado de practicar hasta el día de hoy es la página 124 y vio la reacción de Jorge entonces ya también yo tenía que descansar después esta lectura por ratito ok pero señala una cosa importante él ya en la primera nota a pie de página establece un rumbo decisivo la exégesis bíblica no es más que una de las muchas formas de leer la biblia por lo que no tiene una posición dominante sobre otras formas de lectura cito cada vez estoy menos convencido de la validez epistemológica de distinguir entre la exégesis y otras lecturas bíblicas aunque obviamente no es igual una lectura exegética que otra por ejemplo popular ok estoy citando al profesor Vague en su aporte ciencia bíblica andina y por él no hay una distinción entre exégesis científica y lectura popular más o menos y él dice es por eso que a continuación hablaré de exégesis y de lectura bíblica como dos modos de decir lo mismo dejando de lado cualquier intento de definir lo propio de la exégesis como tal y yo pienso que aquí tenemos un problema y debemos reflexionar sobre este punto intensamente a mi parecer aquí ok sigo para él la institución en Lima la facultad de teología pontificia civil de Lima no es digna de ninguna mención y esto me da lástima porque porque estuvo docente allá porque según él esta facultad no está interesada en la realidad en el Perú por convicción o negligencia y funciona más bien en un modo importado desde afuera y él dice no obstante ya que sepa la ciencia bíblica que se ha venido practicando en este centro de estudios teológicos ha sido hasta la fecha ya sea con rigor y fidelidad o a ciegas bien aisladas de la realidad circundante etcétera etcétera es la página 136 y 137 a mi parecer esto es un poco demasiado generalizado pero la pregunta central sigue siendo ¿qué es una exégesis latinoamericana? ¿qué la distingue? ¿qué la hace mejor o peor que una exégesis europea asiática o africana? pero si la exégesis es una disciplina académica y espero que sea una disciplina académica entonces no puede haber diferencias geográfico políticas porque si esto fuera ese caso debería haber también una matemática o física europea asiática africana ¿qué cosa es una exégesis latinoamericana como ciencia académica? esto es mi pregunta y no tengo no tengo la solución me tengo la pregunta mi pregunta sigue ¿es la exégesis quizás solo la herramienta que se adquiere en Europa en los Estados Unidos en Israel o en cualquier otro lugar con el fin de practicar la teología bíblica o la lectura popular en el contexto respectivo es quizás la exégesis académica solamente la caja de herramientas y después se trabaja en un lugar específico con esta caja de herramientas sí o no un ejemplo por la pregunta es la persona y la contribución de Aida Calderón Pilarsky mi alumna de décadas atrás nacida en el Perú que estudió en esta famosa facultad de teología de Lima y luego seguía con sus estudios en los Estados Unidos donde ahora ocupa una cátedra sus aportes a la cuestión de género son significativos pero en mi opinión no provienen originalmente del contexto latinoamericano sino de la realidad político social norteamericano quizás no quizás esto es mi opinión pero Aida vamos a ver esto no hace que la importancia de estos estudios de género sean menos importantes sino que conduce nuevamente a la cuestión del propio de la exégesis latinoamericana es ciertamente importante de subrayar que son precisamente las exégetas femeninas las mujeres exégetas las que exponen estas desventajas y leen los textos bíblicos a contrapelo leyendo contra la corriente es muy importante y es muchas veces un eye opener ¿no? son los textos de siempre y con otros ojos exigéticos bien y leen diferentemente ¿ya? esto es un aporte muy 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 importante significativo una última impresión al respecto yo no creo que la apelación a la palabra de Dios que a menudo se hace en este libro como una luz para la práctica de hoy y así se cita a menudo a Gustavo Gutiérrez que ciertamente es un teólogo de primera línea pero esta apelación a la palabra de Dios me parece muchas veces demasiado generalizado ¿qué cosa es la palabra de Dios? porque esta palabra solamente se tiene en muchos diferentes libros de la Biblia con muchos enfoques bien diferentes la palabra de Dios en Kohelet es bien diferente que en en Levítico o en Húmeri ¿no? ¿qué cosa es la palabra de Dios? incluso a riesgo de hacerme impopular entre ustedes ahora como colegas y amigos al leer la contribución de Fernando Segovia también un nombre muy 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 importante acerca de la interpretación bíblica latinoamericana me pregunto y me pregunto si verdad en verdad si el tema de la liberación es realmente el tema que abarca todos los libros bíblicos en fin no lo creo yo creo que liberación es un tema muy muy importante absolutamente pero no creo que es un tema que que abarca todos los libros en la misma intensidad por ejemplo el decálogo los diez mandamientos es una directiva a los varones libres que tienen una casa que tienen mujeres que tienen animales que tienen siervos es decir esclavos y no es no es dirigida a los pobres extraños esclavos y esclavos no entonces hay en 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 ya en los diez mandamientos hay no también el esta frase que que no se debe como se dice esto no se debe intentar de de traer el esclavo del otro la mujer del otro el esclavo del otro entonces la esclavitud es parte de la vida normal pero solamente para los que tienen y no para los que no tienen entonces aquí la palabra liberación es quizás un poco demasiado grande es parte de la tragedia no solo de los en los Estados Unidos sino en muchos estados y países socializados cristianos que se encuentran lecturas bíblicas tanto para la política de derecha como para la de izquierda con la Biblia se puede argumentar se puede justificar muchas cosas con la palabra de Dios uno puede asaltar el Capitolio y al otro lado luchar por los derechos de las minorías oprimidas y una vez más surge la pregunta ¿están la exégesis bíblica y la lectura bíblica en el mismo nivel? ¿es quizás la exégesis académica el árbitro de los diferentes métodos de lectura o es el defensor del texto bíblico pero qué texto bíblico del masorético de la septuaginta no no sé un otro aporte de José Ramírez Kit retoma el punto un punto central de la trilogía latinoamericana en su contribución el éxodo como inversión simbólica siguiendo siguiendo el enfoque histórico crítico de la exégesis académica lea éxodo 1 en el contexto del dominio egipcio sobre Canaán a finales de la edad del bronce y esto ciertamente es justo pero de esto él concluye que el texto hace que dos comunidades vecinas se enfrentan una grande Egipto y una débil Israel pero Israel a la edad final del bronce no existía entonces aquí hay una cierta problemática lo que falta aquí y no no quiero parecer ahora a la a ustedes no a la pantalla como el gran hombre de crítica no que sabe todo mejor no 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 pero este es fruto de mi lectura personal y también bien intensivo yo he leído el libro por eso lo digo lo que falta muchas veces es una clasificación literario histórico aquí por ejemplo de éxodo 1 y de los motivos del éxodo en general y si esto pasa o si esto sucede entonces resulta que la imagen cada vez más crítica del faraón pertenece al siglo 7 y fue diseñada como una resistencia contra el poder asidio y esto ha hecho muy claro reina albats en su en su comentario del éxodo y cito reina albats ahora en castellano cuando después de la caída del norte la historia del éxodo también se usó en el reino del sur y por lo tanto se elevó al mito fundador de todo israel ahora se puede decir bueno ya es una es un detalle exegético no es un detalle pero yo pienso que estos estos detalles son también teológicamente importantes diciendo que la imagen del faraón hasta el siglo 7 antes de cristo siempre fue fue peor en peor entonces ahí hay también una cierta publicidad negativa frente a este faraón la historia de la liberación siempre se hizo más importante José Ramírez Kitt señala con razón que la prohibición en Deuteronomio 23 16 de entregar a un esclavo escapado a su dueño no tiene precedentes en el antiguo cercano oriente es justo pero es precisamente en este texto que falta una justificación por el motivo del éxodo es interesante y esto estoy trabajando en excelente clase aquí en bond justamente sobre esta temática de la esclavitud y es muy 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 interesante que cuando se trata de esclavos el motivo del éxodo de la liberación no se introduce ¿no? por los extraños por los guerrims sí ¿no? pero cuando se trata especialmente de la liberación de esclavos ese motivo del éxodo no se pone no se pone tan claramente en el texto es bien raro quizás no es tan raro porque en en Levítico 25 42 se lee todos los israelitas son mis esclavos yo los saqué de Egipto así que no son vendidos como esclavos ¿no? la prohibición al final de la evolución del antiguo testamento del libro del Levítico cuatro siglos antes de Cristo es ustedes como israelitas no tengan esclavos no porque yo les saqué de Egipto porque yo soy el dueño de todos ustedes yo soy el dueño de todos los esclavos ¿no? entonces como lo dice Novet Lofing en su artículo su libre en el al final dice así la consecuencia del éxodo no es la libertad sino la libertad general etcétera sino es la esclavitud divina ¿no? todos los israelitas son esclavos de Adonai mismo ok a mi parecer no se debe enfatizar demasiado la sensibilidad programática con respecto a la relación de Israel con extranjeros y esclavos entonces hay una sensibilidad ciertamente pero también hay lagunas y también hay cosas no tan no tan lindas ¿no? por ejemplo en el códex Hammurabi ¿no? el parágrafo 117 los esclavos deben ser liberados ya después de tres años no solo después de seis años como en la Biblia ¿no? entonces siempre dicen ah en la Biblia es muy bien ¿no? porque ya después de seis años ya son libres bueno en Hammurabi ya eran libres después de tres años ¿ya? o también además para las esclavas ¿ya? para las esclavas ustedes saben que en Deuteronomio ya también se habla de las esclavas etcétera pero una liberación de esclavas en una cierta libertad era casi imposible ¿ya? porque después siete años ser libre como una mujer ya uno ya uno sale en la calle ¿no? y en la prostitución ¿ya? esto es el final ¿ya? entonces cuando se lee en la Biblia y ellos ellas serán dejadas libres ¿no? profesor Ulrich perdón profesor Ulrich el tiempo lastimosamente ya se nos está yendo y como el congreso ya sigue sí justamente teníamos una hora entonces si pudiera algunas palabras más para poder redondear la presentación le agradecería mucho gracias ¿tengo que terminar? sí por favor en unos minutitos más porque ya nos hemos pasado la entonces termino en dos minutos los últimos perfecto muchas gracias al final la exégesis la exégesis latinoamericana ha puesto al lector a un a un nivel importante ¿ya? pero la exégesis histórico crítico quizás es el método que no deja al lado al lector al autor histórico de estos textos el libro el libro es una contribución importante y empuja a muchas reflexiones especialmente a la cuestión fundamental de la relación de la exégesis académica y los otros métodos de lectura esto es mi punto final muchas gracias por la atención y yo voy a mandar este texto a Jorge y así lo pueden leer con más tranquilidad muchas gracias muchísimas gracias a profesor Ulrich Berges por habernos dado esta esta subición de lo que ha sido su lectura de este libro agradezco también por el material que nos va a hacer llegar y también del que vamos a poder nosotros con mayor tranquilidad que pena que hoy día la técnica no ha sido como hemos estado esperando disculpas por eso que no hemos podido lograr de una forma continua pero tenemos tenido la alegría de escuchar los puntos que usted nos ha compartido con nosotros y los vamos a estar reflexionando e interiorizando agradezco a mis colegas Aida Pilarsky Jorge Blunda Eleuterio y Eleuterio Ruiz también a las personas que nos están colaborando con la parte técnica Daniel Cristian y Feredico nuevamente muchas gracias a las personas que están organizando este congreso y por este espacio que nos han dado muchas gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo por este medio hasta otra oportunidad existen todos los asegurados de exactamente a esa persona llego desde lá no ap lamb Lleno que no ha disponible por el